Por octavo año consecutivo se llevó a cabo el festival de Día de Muertos Revalorate Camachalco y ante la pandemia fue de manera virtual. Las locaciones fueron sitios turísticos y representativos de dicho municipio como el exconvento franciscano. Entre las actividades se encuentra un recorrido histórico-cultural, una exposición fotográfica virtual y la presentación de un grupo de danza folclórica, el cual quedó grabado en video. ¡Gracias!